Me tengo que bajar hasta fin de cola, cuando esas mil dientes son una de grasa. La rechaza no es eso, la rechaza es la gente que sale y va a estar parecido, joder, puta, cada vez que viene a votación. Mira, habla, 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 ya. Habla, habla, habla. Habla, habla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sóla no va a seguir aguantando a este joder, puta, gobierno? ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes? ¿Uno tiene que andar limpio? No puedes utilizar tu dinero, no puedes usar tu tarjeta, no puedes comprarse las cosas a tus hijos, no puedes meter la mano a tu casa y nadie le dice nada. ¿Hasta cuándo le vamos a ponerse desgraciado? ¿A qué hora salgo yo de aquí hoy? Me aplico a las barutas para llegar a la casa de mi mamá. Desgraciado. ¿Qué día se va a meter aquí del gobierno? Él no dijo que el 15 iban a estar los billetes nuevos en la calle, para que le caigan mojones a la gente. ¿Hasta cuándo nos ven la cara de bolsa? Yo tengo mi boleto aquí que puedo recetir. Sácalo, sácalo, sácalo. Yo no voy a decir que es mentira, yo no voy a decir que es mentira. Yo no voy a decir que es mentira. Yo acabo de comprar mi boleto para regresar. ¿Se le puso con captura después? Acabo de comprar mi boleto para regresar. Esto lo compré yo ahorita porque voy a regresar en el domingo. Y limpia voy a quedar. Porque no puse mi dinero, ve aquí está. Y yo la guía a las cabras. Ve, ve. ¿Y eso no les puso la orden? No voy a decir. Porque ni las camionetas me quisieron hacer una de esas. ¿Ah? ¿Y te limpio la vas a ir a decir? Esto es lo que yo tengo para yo poner aquí, caray. ¿Tres días? ¿Tres días? ¿Tres días que yo me vengo a ver? ¿Y tú te lo compras con mi? Nada, papá. ¿Hasta cuándo ponen ahorita? Sin nada, señora. ¿Por qué hay injusto? ¿Cómo está pasando tantas noches? Necesito. ¿Cómo te lo compro? ¿Sabrá Dios aquí a los tuyos? Por favor, mami, yo te digo la cola de mi. ¿Ya me estoy bien? 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 ¿Ya me estoy bien?